Todos los años conocemos la misma noticia. Incendios, inundaciones. Chile tiene un desafío. Declarar la paz a su propia naturaleza. Y lo cierto es que no hemos planificado, no hemos prevenido y siempre reaccionamos tarde y mal. Por eso hemos propuesto durante años un fondo de catástrofe que se financiaría con un 1% de impuesto a la exportación de la gran minería. Que se acumule un fondo que dependa de los gobernadores y gobernadoras recientemente electos para que desde los territorios prevengamos, eduquemos, planifiquemos, terminemos con el uso irracional del suelo, reaccionemos con fuerza, con recursos. Lo cierto es que este FONCAS, este fondo de catástrofe, sería una solución para un país que tiene siempre este desafío. Que es perfectamente abordable con planificación. Adelante el FONCAS.